Amigos, vamos a ver un vídeo que puso nuestro querido Vito Quiles en ese vídeo. Pues los militantes que ustedes han visto en el mítin, decían que han ido al mítin de PSOE a preguntar por la amnistía y agradecerles a Sánchez por las palabras de Jamás. Increíble. Vean esto, amigos, porque es que viendo a estos especímenes van a entender cómo Sánchez se ríe de todo el mundo. Veanlo. Lo de la amnistía, ¿qué le parece? A mí me parece estupendo. Pero Sánchez dijo que era inconstitucional. Bueno, pero eso fue antes, pero ahora no. Entonces, ¿les ha mentido? No, no ha mentido. Siempre se puede cambiar y en política se puede cambiar todo. Puedes decir que sí y luego puedes decir que no. Antes decía que iba a traer a Puigdemont para juzgarlo. No, bueno, eso era antes, ahora es otra cosa. Y a ustedes les parece bien que les engañen así. No, no, es que no nos engaña. Me alegro mucho por Puigdemont. Me alegro mucho por Puigdemont. Que se venga, que se le ha ido a Feijón. No, a Feijón no. Que se venga tranquilamente y ya está. Pero ha cometido delitos. Ah, bueno. ¿Ustedes con la amnistía están de acuerdo? Sí. A pesar de que Sánchez dijera que era inconstitucional. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque sí. Porque tiene que haber. España es como una comunidad de vecinos. Y no hay que perder a ningún vecino. Hay que juntarse todos. Aunque el vecino se salte la ley. Aunque el vecino se salte la ley. El grupo terrorista palestino da las gracias a Pedro Sánchez. Ah, pero el grupo palestino. Sería el colmo que no agradezcan al señor Pedro Sánchez que está queriendo unir los países, los continentes. Deben agradecer al señor Sánchez que está hablando por ellos. Guapo, elegante y sabe estar y sabe idiomas. Si no, no sería presidente de la Unión Europea, ¿no? Si es el mejor, un fenómeno. ¿No cree usted que les ha engañado por la amnistía? Déjalo, déjalo, déjalo. Se dicen muchas cosas, pero luego se puede rectificar para bien. Claro, pero es mentir al votante, ¿no? Bueno, se mienta muchas veces, pero no es mentir, sino decir lo que no... A lo mejor no decir la verdad. O sea, que no es mentir, es no decir la verdad. Exactamente. Pues ahí lo tenemos. Es no mentir, es no decir la verdad directamente lo que dice esta gente. Había una mujer con una cara despabilada, o sea, tenía... Se veía a todas luces que era una mujer iluminada. Y hablaba directamente de que, claro, que esto es igual que una comunidad de vecinos. Que tenemos que tener el Estado todos unidos en la comunidad de vecinos y no pedir ningún vecino. Pues nada, usted cuando vaya a la comunidad de vecinos, cuando no pague... El IBI o no pague la cuota de la comunidad, seguramente que todos los vecinos le denuncian. Y seguramente que si no paga la hipoteca, le sacan de la casa y se queda sin casa. Claro, este mismo lema podríamos aplicarle a todos los violadores, a todos los asesinos, etc. Que tienen que estar en la calle, porque como somos como una comunidad de vecinos, al estilo que dice esta señora, pues esto pasaría. Vamos a conectar con Don Vito Quiles. Buenas noches, Vito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Y un placer estar de aquí de nuevo para comentar este reportaje tan interesante. Pues lo primero de todo, felicitarte por el reportaje. Pero cuando uno ve ese tipo de personas que lo que están diciendo, lo están diciendo convencidos, vemos que hay gente que tiene un problema directamente de concepción o de visión de la realidad, ¿no? Veía algunos comentarios que decían, están enfermos del socialismo. Yo creo que es eso principalmente, que efectivamente han sido abducidos o hipnotizados por el relato sanchista. Y vemos cómo en los mitines del PSOE los asistentes tienen una nula capacidad crítica. No saben distinguir el bien y el mal, no saben distinguir lo que es un delito de lo que no lo es, lo que es un asalto institucional o judicial a lo que es la democracia. Y vemos cómo les cuesta identificar las tropelías de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que él mismo era quien decía que la amnistía era inconstitucional. Es que yo siempre lo digo, el Pedro Sánchez de ahora no se pondría nunca de acuerdo con el Pedro Sánchez de hace, no, ya un año, sino de hace seis meses. Entonces, bueno, vemos cómo los votantes no son capaces de distinguir algo tan evidente y cada vez preocupa más este tipo de testimonios Jesús porque mucha gente se ríe y es bastante cómico, pero en la situación en la que está el país yo no lo veo nada cómico. Al final que un manifestante te venda la amnistía, te venda la traición o te venda la mentira es espeluznante. Sí, claro, porque si esta gente, lógicamente, tuviera su percepción, pero esto no afectara al conjunto del país, que nos lleva directamente a la ruptura de la nación, pues lógicamente nos daría lo mismo, nos reiríamos y punto. Pero claro, esto además está aderezado también con muchos millones, tanto mediáticos como que llegan a estas personas para que piensen también así, ¿no? Sí, al final el principal problema ya no es solo el discurso de Pedro Sánchez, que es un señor sin escrúpulos, un señor que ha perdido el norte y que hace mucho tiempo perdió el juicio y la razón. Al final el problema es que también hay muchos medios de comunicación subvencionados, son los medios de cabecera que habitualmente escucha y lee esta gente a diario, que te justifican la amnistía, que te justifican la escarcelación de violadores, que te justifican la rebaja del delito de sección, la eliminación de la malversación, te justifican absolutamente todo, ¿no? Entonces yo al final, por ejemplo, preguntaba en ese acto por el agradecimiento de jamás un grupo terrorista a Pedro Sánchez, pero como, en fin, el día anterior o esa misma semana, Angelines Barceló o sus comunicadores de cabecera habían explicado que, bueno, que no era tan grave, que jamás diera las gracias un grupo terrorista a Pedro Sánchez, pues ellos al final se lo creen. Digamos que es como una voladura que cuesta mucho dinero y que está conformada por medios de comunicación, por analistas de cabecera, por partidos políticos y, sobre todo, por políticos de estrepa izquierda, ¿no? Pedro Sánchez se ha convertido en un ultra y lo que es sorprendente no es que él esté absolutamente desequilibrado, porque vemos como es un presidente que es que no se soportaría a sí mismo hace tres meses, sino que vemos como incluso sus votantes le aparan, le apoyan y le aplauden como focas, ¿no? Yo me pregunto por qué será, algún día tendré que estudiar este fenómeno, si será por las pensiones, si será por la paga o por las ayudas que reciben, pero desde luego que es altamente asombroso y lo seguiré investigando. Pues, don Vito Aquiles, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y recibo un gran abrazo. Un placer, compañero. Un abrazo.